El Sindicato de Profesionales de la Universidad de los Andes sostuvo una asamblea con sus agremiados en la Facultad de Medicina, donde lograron algunos acuerdos para hacer las exigencias en las mejoras económicas que estarían presentando. Escuchemos a Dionis Dávila, quien es el Secretario General del Ciprula, que nos habla acerca de esta reunión. Bueno, efectivamente, contando con una gran presencia de agremiados en la mañana de hoy, llegamos a un consenso de trabajo, y entre ellos la lucha que hemos mantenido y seguiremos manteniendo en cuanto a la exigencia de un salario digno, un salario que esté ajustado al artículo 91 de la Constitución de la República Boliviana de Venezuela, que verdaderamente esté acorde a las necesidades que tenemos cada uno de los trabajadores, entre ellos la exigencia de nuestros servicios fundamentales, que ya todos conocemos y todos manejamos. Dentro de este petitorio, pues dentro de esta solicitud, se aprobó el petitorio que está haciendo nuestra Federación, al Ejecutivo Nacional, al Ministro, del cual conteste de que tienen que ser resueltos a la brevedad posible, y si no, por lo tanto, seguiremos con estas medidas de acciones que hemos venido actuando las últimamente. Dentro de estas acciones, la Asamblea aprobó que solicitemos al rector de la Universidad de los Andes, como máxima autoridad, la participación de acuerdo interno, donde los trabajadores trabajemos en bloque, en vista de la difícil situación que estamos padeciendo en este momento. Esto es con la idea, con la razón de seguir teniendo nuestra universidad abierta, y que nuestros trabajadores puedan tener una flexibilidad, aparte de que ya los trabajadores son quienes ponen de su salario, ponen de su bolsillo, ponen su dinero para ir a trabajar, porque ya la universidad no nos paga, ya son héroes, los trabajadores universitarios son héroes. Y vemos, como decía un profesor universitario, que es un milagro ver trabajadores universitarios en las distintas áreas, en distintas dependencias, aunada a la difícil situación que estamos viviendo. Entre todas las ideas, dentro de esta Asamblea, se aprobó seguir o continuar apoyando las acciones que se vienen llevando a nivel nacional por nuestras federaciones, por nuestros sindicatos, y seguir apostado en esta lucha. Dentro de esto, pues, se ratificó la decisión que se tomó a nivel nacional por nuestra federación. Una, un acuerdo de todas las universidades del país, todos los sindicatos, es el llamado a paro mañana por 24 horas, en vista que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha cumplido con ninguna de las partes de la mesa de trabajo que hemos sostenido, y adicionalmente porque no ha aceptado las reuniones en los últimos días con nosotros, a pesar que era ya un compromiso del Ministro directamente. Por lo tanto, que este mañana, martes, estaremos sumándonos un paro de 24 horas a nivel nacional. Hoy, pues, quisimos haber apoyado el paro de Apula, pero teníamos esta actividad, esta Asamblea, lo que quiere decir que estamos en lo mismo, estamos en una actividad de lucha. Ya estamos todas las federaciones, ya están todos los sindicatos, y este jueves y viernes, luego de la actividad que vamos a sostener en Caracas, este miércoles en la ciudad de Caracas, donde estaremos los representantes de Ciprula, como el Secretario General de Ciprula Táchira, el Secretario General de Ciprula Trujillo, mi persona, estaremos en la toma del Ministerio, junto con otros gremios, para seguir exigiendo la brevedad posible lo que el Ministro prometió, y que debe cumplir a lo inmediato. De tal manera, que hasta tanto no tengamos una respuesta satisfactoria, como lo que es que todavía aún nos violentan el 50% aprobado por Nicolás Maduro el 1 de abril del año de este año, estaremos llamando a paro el día jueves y viernes de esta semana. Y posteriormente, pues estaremos tomando otro tipo de acciones, que las estaremos decidiendo con los trabajadores, en la manera de que exijamos nuestro derecho, pero que mantengamos nuestras universidades abiertas. Hay una serie de críticas hacia la Federación de FENACIPRUP, como consecuencia de los petitorios que están haciendo, ya que piden una bolsa de comida, actividades recreativas, actividades deportivas, y también ahora están sumándose con esto del recorte de los horarios. Muchos dicen que esto no viene a solucionar, ya que el problema estructural es económico, es estructural en Venezuela, y que la Federación no está tomando esta situación. En cualquier argumento que se decrete, no viene a solucionar la crisis económica que padecen los universitarios. ¿Cuál es la posición que tienen desde acá, desde el CIPRUP? Bueno, hay que aclarar una cosa. La Federación en ningún momento está pidiendo una bolsa, ni fue a pedir limosna. Esa bolsa ya el gobierno se la dio a los trabajadores universitarios. Y nosotros simplemente estamos exigiendo que eso tienen que entregárselo a todos los trabajadores universitarios. ¿Por qué? Para unos sí y para otros no. Somos igualitos universitarios y tenemos los mismos derechos. En cuanto a deporte, cultura y recreación, a todos los sectores universitarios le dieron Juegos Nacionales, le dieron dinero, le dieron... Y nosotros no podemos entregar los derechos que ya tenemos adquiridos, que es la cultura, el deporte y la recreación para nuestros trabajadores universitarios. Son derechos adquiridos y son derechos que tienen prevalecer en el tiempo. Entendemos la difícil situación que tiene el país, pero no podemos decir que nosotros vamos a ser responsables de la situación del país donde el responsable es el gobierno. Esto es lo de la bolsa. Ya el gobierno se lo ha dado en dos oportunidades a las universidades bolivarianas, a la universidad de árbol, y a las universidades autónomas como la ULA, o otras universidades, no se lo ha dado. Y es mentira que cualquiera no quiera recibir una bolsa. Si tuviésemos un salario digno, un salario que verdaderamente estuviese ajustado en la realidad, pudieran los trabajadores decirle al gobierno, no queremos la bolsa. Pero de hecho, ratifico, esa bolsa ya la dio el gobierno y tiene que dársela a todos los trabajadores universitarios porque es un derecho ya adquirido y es un compromiso del propio ministro con los trabajadores. Además, igual como los uniformes para los trabajadores universitarios, para los administrativos que hasta el momento no han sido entregados. Y en la parte de recreación, cultura y deporte, ese es un derecho que se ha tenido durante cientos de años, perdón, durante muchos años. Que además, yo no puedo negarle a los trabajadores, a pesar de la difícil situación, que tengan derecho a la recreación, a la cultura, al deporte, además al libre esparcimiento. Porque estaríamos cayendo en las mismas condiciones que está poniendo el gobierno al pueblo venezolano, que es estar aceptando esta dictadura, que es lo que nos quiere conllevar a que todos los trabajadores estemos sumidos a ello. Adicionalmente a eso, es importante resaltar que nuestra federación, que ha estado de frente en esta lucha y que ha sido la única, junto con FENACIPRU, antes de este problema, antes de las elecciones, que estuvo llamada y apostando a llamar a un aumento salarial. Y después, ¿qué pasa en las elecciones? Es donde aparecen otras federaciones por ahí, haciéndose de héroes. ¿Por qué antes de las elecciones del presidente no salieron a protestar, no salieron a luchar? Ah, pero ahora como vieron que su propio gobierno los tiene recortados y los tiene asfixiados, ahora sí salen tratándose de ver héroes. Aclaramos, no fuimos a pedir ninguna bolsa ni pedir limosna, simplemente que esa bolsa le corresponde a todos los venezolanos, a todos los ciudadanos. Es más, esa bolsa no nos la van a regalar, porque esa bolsa la van a descontar del salario de cada uno de los trabajadores. Muchísimas gracias a Dionísio Ávila, quien es el secretario general del Sindicato de Profesionales de la Universidad de Los Andes, sobre estos reclamos de tipo económico que se están haciendo al gobierno nacional para mejorar la calidad de vida de los trabajadores universitarios. Leonardo Rodríguez, ULE Informa.